¿Qué es la situación de los gobernadores? A todas las arcabalas, al puente, la Guardia Nacional, el GAE, la DCI, a todos los gentes que por favor, ten pendiente de que no me lo saquen de Maracaibo. Hicieron muchísimo hincapié en la cédula de mi hijo, le dejaron la cartera y dijeron que iban a llamarnos para pedirnos, para hablar con nosotros. Esta situación es muy lamentable porque realmente yo soy una pobre mujer que fabrico uniformes. Tengo una pequeña fábrica, fui auxiliada por el gobierno que apuesta a este país tan bello. Y trabajamos arduamente mis hijas, Diallo, todos los días para echar este país adelante. Y nos encontramos hoy, un 16 de febrero con esta noticia, un 15 de febrero que se han llevado a mi hijo, Diallo. Estamos demasiado contingentes, no podemos dormir, yo sufro de hipertensión arterial. Mi corazón se quiere apagar del sufrimiento que tengo. Yo les pido por favor a las autoridades, al CPC, al GAE, a la PTJ, que tomen las arcabalas. Por favor, se lo van a sacar de acá de Maracaibo, por favor que hagan hincapié en este caso, porque somos una pobre familia que estamos trabajando. Somos luchadores, no tenemos el dinero que ellos nos van a exigir. Y es lamentable todo esto que estamos pasando. Realmente, presidente, ayúdenos. Presidente Hugo Chávez Fría, le pido de corazón. Yo soy una persona humilde, trabajadora, subsidiada por usted, una empresa de producción social, una empresa que ha apostado a que este país eche para adelante. Y realmente me han sacado, me han quitado la fuerza de vivir, me la han quitado. A mi hijo, Diallo, le pido que ore mucho, somos cristianos, Dios está con él, que doble rodilla, que le clame a su Dios que está vivo, que de esto vamos a salir bien, que su Dios lo mira como la niña de sus ojos, que Dios está pendiente de todos nuestros pasos porque lo conoce y lo ama, que de esto vamos a salir victoriosos. Yo necesito que vea y yo vuelva a casa, que se acuerde que su Dios está vivo, que doble rodilla, que levante sus manos al cielo y clame a su Dios vivo, porque este momento es muy difícil, solamente tenemos a Dios para que nos escuche nuestra oración. La María no se ha comunicado con usted, no le ha dicho nada. No, solo dijeron cuando se fueron que nos iban a llamar, que esperáramos la llamada y que no inventáramos nada. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Verdad que en estos momentos mi familia y yo necesitamos del apoyo, no solamente de todos los medios de comunicación, sino de todo un país entero. Es el primer secuestro del año y bueno, Dios quiera que no hubiese pasado porque íbamos bien. Y con esto lo que hacemos es llamar a todas las entidades, los organismos, a todos nosotros, no nos importa el azul, el rojo, el amarillo, aquí no hay ningún ende político, aquí nosotros lo que necesitamos es el apoyo de todo un país, de toda la ciudad, de la gobernación, del estado, de la alcaldía, para que por favor tomen cartas en el asunto. Nosotros no estamos pidiendo que estén aquí llorando con nosotros, no, por favor, estén en la calle, estén atentos, qué es lo que está pasando, dónde está mi hermano, no han llamado, no han aparecido, o sea, parece que el pueblo está brazos cruzados. De verdad hacemos un llamado a todos los órganos competentes de nuestro país para que por favor estén atentos. Nosotros no queremos vestirnos de ningún color, de ningún ende político, nosotros lo que queremos es la unión, para que todo un país esté pendiente de dónde está mi hermano. De verdad que cuento con las oraciones de todo el país, de a todos los amigos, los allegados, viallos si nos estás viendo, gordo, de rodillas, si tú sabes que Dios te ama, te adora. ¿Quién te quiere más que Él? ¿Quién te cuida más que Él? Si ustedes están escuchando a los muchachos que los tienen presos, nosotros sabemos que ustedes son personas buenas, que lo hacen por necesidad, pero por favor, tengan piedad de nosotros, somos tres mujeres solas en este país, nosotros no tenemos a nadie, toda nuestra familia está afuera, no les importamos, ellos no son carga de nosotros. Aquí nosotros queremos saber de viallo y hacernos cargos nosotras, y solamente tenemos al pueblo venezolano y sus oraciones, al gobierno, al Estado, a todos los órganos competentes, para que por favor contamos con su ayuda. Somos tres mujeres solas que estamos en el negocio, nosotros no somos ricos de cuna, nosotros no tenemos dinero, y ustedes se tienen que haber dado cuenta porque tuvieron que haber chequeado las cuentas. Nosotros lo único que tenemos es ganas de trabajar, nosotros estamos las tres en el negocio, en el momento en el que se llevaron a nuestro hermano, en nuestras narices se los llevaron. Nosotros estamos trabajando allí todo el día para sacar el país adelante, somos una empresa de producción nacional, nosotros no estamos trayendo cosas de afuera, no robamos, trabajamos dignamente para tener lo poco que tenemos. Entonces, por favor, apiáense de nosotros, entréguenos a nuestro hermano, comuníquense con nosotros, por favor. Queremos saber si viallo está bien.